Entendiendo que falta el senador Abdala, que se ausentó por el fallecimiento de su señora esposa y por lo cual hubo una serie de homenajes, de cuestiones de privilegio al comienzo de esta jornada que empezó a las 11 y hasta la 1 no se empezaron a tratar las órdenes del día. Vamos a decir primer mini revés para el gobierno de Javier Milei, entendiendo que el presidente de la Cámara de Senadores del bloque de la Libertad Avanza, estamos hablando de Atauche, fue el que había propuesto justamente este artículo, que es el 140, inciso 7, y que tenía que ver con posponer por tiempo determinado o indeterminado. Bueno, optaron por determinar el tiempo en el cual se iba a posponer el debate, que eran 20 días, bueno, y el primer rechazo, 41 votos negativos, 30 votos positivos, esto quiere decir que se va a votar hoy mismo, en principio, si no media ninguna otra contingencia, el decreto de necesidad de urgencia número 70 barra 23, hoy aquí en la Honorable Cámara de Senadores. Van a seguir las oratorias, las ponencias de los diputados, a favor, en contra. Si hay, o si a ustedes que están allí les pasaron alguna lista de oradores, o cómo está prevista que se desarrolle la sesión, teniendo en cuenta que ahora ya no hay, vuelta atrás, la sesión comenzó, tuvo el quórum necesario, avanzó, la moción de orden de posponer salió negativa para el gobierno, sigue adelante el debate, ¿tenés alguna orden de expositores? No, orden de expositores no trascendió hasta el momento, sí teníamos la orden del día, que fue resuelta ayer en labor parlamentaria, en la tarde, a propósito, una reunión de labor parlamentaria bastante picante, si cabe el término, porque bueno, llegó el mensaje del propio Javier Gerardo Milei, vía Twitter, con ese mensaje que, según uno donde se pare, es dirigido a la vicepresidenta de la Nación, hubo bastantes declaraciones, te digo, en el ingreso de los senadores más temprano, de mucha consideración, sobre todo del presidente del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, y por supuesto también las voces oficialistas, si siquiera Tauche había dicho que definitivamente no tenía nada que ver el mensaje de Milei con... Bueno, lo que pasa es que hubo una suerte de bajada de línea... Bueno, esto es en escaramuzas políticas, sí. Hay una bajada de línea de... Y de bajar la espuma, sobre todo. Justamente, sí, bajarle el tono a esta contienda entre el presidente y la vice, es innegable que el mensaje, el comunicado de anoche de la oficina de presidencia estaba dirigido a la vicepresidenta de la Nación. Hay un párrafo que no se lo podés endilgar a otro que no sea Victoria Villanueva. Claro, de redistribuir en cuanto a responsabilidades, porque... Bueno, pero no lo dijo. De una agenda paralela o inconsulta, bueno, la oposición claramente tiene su agenda paralela, es la oposición. Por supuesto. Así que la única decisión unilateral que podía haber o inconsulta era la de Victoria Villanueva. Claro, y también me parece, y te lo traslado, Lucas, que fue muy claro Guillermo Francos, cuando tratando de bajarle el tono dijo, bueno, evidentemente se dio a la presión o no pudo soportar la presión, porque acá la única duda que queda en la mesa chica de presidente es si lo de la vice es artero o si es no haber podido soportar la presión, que es la mirada más benévola, un poco la que expresaba Francos en su rol de componedor. Pero no hay ninguna duda de que la letra del comunicado es para Victoria Villarroel, por más que Adorni diga otra cosa. Sí, sí, bueno, definitivamente. Y entendiendo también, Marina Débora, que hubo ni uno, ni dos, ni tres, sino cinco pedidos para que se llevara adelante finalmente el tratamiento de este DNU, el reglamento dice que por lo menos el acta o la presentación tenía que llevar la firma de cinco senadores como mínimo. Bueno, lo hicieron con cinco senadores, lo hicieron con 32 senadores, lo hicieron con 33 senadores, siempre hablando de Unión por la Patria, pero después hubo otro pedido, no de Unión por la Patria, sino por parte del radicalismo, para que también se lleve adelante esta sesión. Sí, sí, a ver, hoy todos los constitucionalistas que hablaron... Respiriéndome a esto de no pudo soportar la presión, es la muñeca política que hay que también, de alguna u otra forma, ejercer en el Congreso de la Nación. Sí, igual es la mirada más benévola. Tengo entendido que no es la del presidente de la Nación. Está bien, igualmente esas son las motivaciones que llevarán a la ruptura más profunda o no, en el vínculo entre la vicepresidenta y el presidente. O sea, la realidad acá es que hay un reglamento que todos los constitucionalistas coinciden en que tenía pocas alternativas Victoria Villarroel respecto de salvoconductos para posponer el tratamiento. Y algunos otros también lo que le decían hoy en el Senado era ¿pero qué le estaban pidiendo a Villarroel? Que utilice las mismas herramientas que el kirchnerismo, que era lo que hizo Cristina históricamente, para el que hizo el Senado. Clausurar la actividad. Cristina clausuró la actividad del Senado, solo a su gusto y piacere. Lucas, quedate, porque lo vamos a sumar también con información muy caliente a Mariano Espresapia, que está en la redacción de La Nación. Mariano, ¿cómo estás? Hola Marina, ¿cómo les va? Buenas tardes. Contanos un poquito qué está pasando ahora, ¿no? Respecto de esto que, bueno, ya es un hecho. El tratamiento del DNU ha comenzado, no hubo posibilidad de posponer a raíz del pedido que había hecho el Senador Atauche. Y bueno, ¿qué alternativas se abren ahora? Bueno, lo que acabamos de ver en esa primera votación es, yo diría, una crónica de una muerte anunciada, o un final anunciado. Si queremos ser un poquito más suaves, lo más probable, yo diría, casi con certeza, es que el DNU 7023 del Poder Ejecutivo va a caer esta tarde noche en el Senado, con un piso de 38 votos. En esta primera votación vimos un resultado de 41 votos negativos, sobre todo empujados por los bloques del kirchnerismo, y otros, digamos, senadores provinciales, y también algún radical, atención, que va a votar en contra del DNU. ¿Lustó recién votó dentro de los 41? ¿Estaba Lustó? Claramente. Claro. Claramente, y atención... ¡Qué sorpresa! Claro. No, no es mucha sorpresa. Lustó está en un posicionamiento opositor al gobierno. Recuerden que ayer los cinco diputados radicales que se presentaron a la sesión, digamos, son cercanos a Martí Lustó, de algún modo. Es decir, hay, digamos, una mayoría consolidada en contra del DNU en el Senado, y lo que vamos a ver, bueno, es una derrota política del gobierno. Lo que pasó entre Millet y Villaruelo, venía escuchando en la presentación Marina Débora, bueno, es una desinteligencia respecto de los tiempos, la verdad es que Villaruel, digamos, postergó, pateó, si se quiere, en términos más literales, el tratamiento del DNU, todo lo que pudo, pero también es cierto que el Senado necesita actividad. Hoy se trató, por ejemplo, la ley de lavado de activos, una ley fundamental para el combate contra el narcotráfico. Sí, y también creo que era importante esa ley para el propio Ministro de Justicia, Cunio Libarona, ¿no? Totalmente. Que tenía algunos contactos en la GAFI, algunos... Y tenemos en el país la misión de la GAFI, íbamos haciendo su informe, es decir, que había que tratarlo y aprobarlo hoy, salió por unanimidad. Sí, quizá acá de lo que se hablaba es de una ventana de tiempo, porque fíjate que la moción de prórroga que presentan es por 20 días. O sea, yo entiendo la urgencia de todo esto que estamos comentando, pero no estábamos hablando de un Senado paralizado por los próximos 6 meses. Claro, pasa que me parece... Me parece que es dejar que te marquen los tiempos. Pero desde el punto de vista reglamentario, a propósito de esto que dice Marina, ¿tenía Victoria Villarroel 20 días más para demorar la sesión? No, no tenía 20 días más. Incluso que tenía algunas denuncias presentadas ante la justicia. En esto tiene razón, los plazos ya estaban vencidos. Y además hay un tema que internamente se está discutiendo en el oficialismo, que es, ustedes le están pidiendo desde el ejecutivo, esto lo dicen gente cercana a Villarroel, que actúe de la misma manera que actuaba Cristina Kirchner en la conducción del Senado, es decir, que ignore el reglamento. Lo que hizo la vicepresidenta fue aplicar el reglamento, en términos políticos dilató todo lo que pudo hasta que no pudo más. Realmente no pudo más porque ya era el quinto pedido de sesión. Y bueno, no solamente piden los opositores rechazar el DNU, hay aliados del oficialismo que están pidiendo temas, hoy se la escuchó a Carolina Lozada, pedir otra vez un proyecto de su autoría de emergencia de seguridad de la zona de Rosario, está siendo postergado. Es decir, esta estrategia oficialista, pero no de todo el oficialismo, sino del oficialismo que viene del Poder Ejecutivo y tal vez más ligado a la Cámara de Diputados, de ponerle un poquito de frío al Congreso, de anestesiarlo, para mientras tanto avanzar con medidas económicas complejas en el plano del Ejecutivo, bueno, tiene su vuelto. Y el vuelto está sucediendo hoy en el Senado. Claro, vos no leés una maniobra artera o una suerte de vuelto entre Villaruel y Milley por haberla forzado a dar marcha atrás con los aumentos salariales de la Cámara, porque viste que en el gobierno circulan todo tipo de teorías conspirativas o cuasi conspirativas. Sí, esa es la idea del presidente. Esa es la idea del presidente, sí, claro. Pero es una idea de él, ¿no? La vicepresidenta ya se había diferenciado de Milley con el tema del aumento de las dietas, ¿no? Yo había hablado el fin de semana con gente del Senado que decía que una frase que suele utilizar Villaruel es en la casa de los acuerdos se acuerda, tiene que salir por consenso porque si no, digamos, las resoluciones tienen, digamos, un plazo perentorio para que tengan vida, digamos. Es decir, ya está en una política de consenso Victoria Villaruel. Yo diría que es hasta lógico. Tiene un bloque de solo 7 senadores de Libertad Avanza. Es cierto que tiene aliados en el PRO, en algunos partidos provinciales. Aún así, le es muy dificultoso. Bastante hizo hasta ahora la vicepresidenta respecto del escenario legislativo que tiene. Y, digamos, lo que tendría que preguntarse a mi criterio, el Poder Ejecutivo, es, bueno, ¿cuál es la estrategia de relacionamiento con el Congreso? Porque recordemos que ayer estuvieron a solo 5 diputados los opositores y algunos incluso opositores dialoguistas de, digamos, tratar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, ¿no? Es muy interesante, Mariano, porque ayer, digamos, hubo una victoria parcial para el gobierno, pues teniendo en cuenta que está en minoría en ambas cámaras, la oposición no logró quórum para un tema que, bueno, es transversal a mucha dirigencia política, que es el tema previsional. Hoy tenés la contracara absoluta. Y mi pregunta ahora tiene más que ver con esto que planteaba Marina. ¿Hasta dónde vos creés que estamos asistiendo al comienzo de una crisis política o institucional en la ruptura, en el vínculo entre el presidente y la vicepresidenta, teniendo en cuenta que es el propio presidente el que expone, a través, bueno, de distintos mensajes y comunicaciones con gente con la que dialoga, expone, ¿no?, la fractura entre él y la vice. Bueno, esa relación viene bastante compleja, incluso en Casa Rosada hay algunos enojos o malestares porque, por datos menores, pero que hacen a la relación entre las personas las llegadas impuntuales o tardías de Victoria Villarroel cuando es invitada a las reuniones de gabinete, llegando después incluso que el propio presidente. Ese tipo de roces hablan ya de una relación que no está bien entre el presidente y la vice. Recordemos también, si hacemos un poquito de historia, Victoria Villarroel tenía intención de tener más predicamiento en las áreas de seguridad y de defensa. Esas dos áreas fueron para el PRO. E inteligencia. E inteligencia también. ¿Y qué consecuencias puede tener para adelante? Bueno, es un tema, digamos, ahí que habrá que seguirlo con detenimiento, Débora. Yo creo que si el presidente da un pasito atrás y recompone la relación, está a tiempo. No estamos todavía en la zona Alberto Cristina, si este es el fantasma que podemos llegar a ver hacia adelante. Ahora, si Millet tiene una estrategia de confrontación con la vicepresidenta y pone un segundo jefe en el Senado, por ejemplo, empodera al jefe del bloque del Senado o empodera a otro legislador, bueno, ahí ya estamos en el cenario de conflicto. Si la vacía completamente de poder, digamos, ¿no? Exactamente. El tema que tampoco tiene mucho a quién recurrir, con cariño y respeto al jefe de la bancada y al resto de los... El senador Atauche me parece que no te impactó muy bien. Bueno, pero... Paul Troni me desvela, Mariano, me desvela. Yo coincido con Marina, pero vamos a decir una cosa. Millet viene de empoderar a José Luis Spert, que pasó a la libertad de avanza. Pero entre Spert y Paul Troni tenemos... Bueno, bueno, pero ahí lo que está haciendo es, fíjense que hubo muchas críticas sobre el jefe del bloque de la libertad de avanza, Sago, en la Cámara de Diputados, y ahora lo sentaron al lado de Spert. Y bueno, ¿quién va a ser el que lleve la voz cantante ahí? Hay que ver si Millet consigue, en un escenario negativo, yo diría, para la relación con Villarroel, empoderar a alguien más, tiene que ser alguien de la entidad de Spert, justamente. Claro. Bueno, ahí lo que pasa es que tiene solo siete senadores, ¿no? Sí. Es realmente una bancada muy pequeña. Hoy decía José del Río algo interesante, en términos de la crisis política o institucional que estamos asistiendo en estas horas, ¿no? Decía, bueno, ojo porque el capital político que el gobierno tiene, a pesar del ajuste, es bueno, esto que todavía hay cierto plafón social de acompañamiento. Ojo que las peleas internas o algo que estamos muy acostumbrados de la vieja política, que es la pelea entre los dirigentes, no afecta la imagen del gobierno en su conjunto. Absolutamente, el electorado, la gente, todos nosotros, los ciudadanos, castigamos las peleas internas. Le pasó al gobierno del Frente de Todos con Cristina y Alberto. Después le pasó en esa interna, recuerden, el PRO con Patricia y Horacio Rodríguez. La reta también fueron castigados. Y me parece que a mí, que si el gobierno de la libertad avanza, empieza en esta cuestión de las peleas internas, también va a ser castigada una cuestión de imagen, porque se acaba la estrategia de mi ley de culpar al otro, ya los problemas van a ser adentro. Y en este sentido, si les parece, compartimos los dichos de Manuel Adorno y el vocero presidencial justamente en relación a esta tensión y al tratamiento del decreto en el Senado. Desde aquel momento hasta hoy, por ejemplo, la derogación de la nefasta ley de alquileres promovió el aumento de la oferta de los mismos, se incrementó en torno al 36,5%, se liberaron cielos. Hoy existen nuevas rutas entre Buenos Aires y Mar del Plata, Córdoba y Concepción, Córdoba y Asunción, y estamos viendo otros efectos como la libertad de vuelos entre Argentina y Brasil. Quedará en la conciencia de cada senador votar a favor o en contra de otorgarle más libertad a los argentinos o cargar con la responsabilidad de ser los primeros representantes del Senado en votar en contra de un DNU en toda la historia. Sí, yo lo que creo que va a pasar, y es deseable que así sea desde el punto de vista de la estrategia política, es que si efectivamente dentro de algunas horas nada más sucede lo que acaba de pasar, que es que la mayoría se imponga para rechazar el DNU, que el gobierno, el presidente, el ejecutivo, lo capitalice confrontando con la oposición, confrontando con el kirchnerismo que en el Senado lo rechaza el DNU o con otros aliados circunstanciales que pueda haber hoy en la votación, no contra la propia interna, contra Victoria Villarroel. Desde el punto de vista de la estrategia política, digo, eso sería, me parece a mí, más inteligente, ¿no? Así como dieron vuelta la derrota en diputados y el presidente la intentó transformar en una victoria. Sí, sí, y llegó al discurso de apertura de sesiones fortalecido. Sí, ahora debiera ser lo mismo, porque seguir pegándole a Victoria Villarroel, yo no sé, es una opinión. Yo creo que vamos a ver un manto de piedad en esto, no sé, Mariano, claro. Mariano, me parece que la estrategia tiene que ser otra, que confronte con el kirchnerismo, no con Victoria Villarroel. Sí, sería un tiro en el pie para el gobierno confrontar directamente con la vicepresidenta. También hay un punto ahí que Milley está demostrando que ejerce el poder de manera unipersonal. Obviamente el Ejecutivo, el poder ejecutivo argentino es así, nosotros tenemos tendencia histórica que suceda de esa manera. De hecho, Milley viene, yo te diría, decapitando funcionarios que no han, el último ejemplo fue el secretario de Trabajo, que ha sido echado por televisión. Por lo cual, es decir, Milley tiene una concepción fuerte de lo que es el ejercicio del poder. Hay que preguntarse si va a aplicar, digamos, esa misma tesitura respecto de su propia vicepresidenta, porque eso le puede ser contraproducente al oficialismo. Bien, ¿y cómo imaginás, suponiendo que la lógica acá es que quede rechazado el DNU por el Senado, ¿cómo imaginás el tratamiento legislativo en diputados? No sé si hiciste algún poroteo, si tenés alguna idea de cómo puede quedar el equilibrio de fuerzas. Bueno, así como la votación del Senado acaba de pronunciar lo que va a pasar con el DNU, mi último poroteo es la sesión de ayer en diputados. Y lo que estoy viendo ahí es que si bien tuvieron 119 diputados los opositores, entre los duros y los dialoguistas, después en el correr de la sesión llegaron a entre 124 y 126, muy cerca de lo que es el quórum. Yo te diría, Marina, que el gobierno está a dos o tres errores en su relación con el Congreso, de que se puedan juntar una mayoría de 129 diputados. Y esto, bueno, puede ser realmente peligroso para el futuro del DNU. No solo lo que va a pasar esta noche en el Senado con la caída del DNU, que si bien no tiene efectos leales, sí tiene efectos políticos y económicos, porque los sectores políticos y los sectores económicos están mirando hoy al Senado de la Nación que le está diciendo que no va al presidente. Claro, y qué inversiones, qué posibilidades de... Bueno, claro, de política económica. Sí, esto le da regulación económica. De todos modos, me parece que en el Senado, desde el punto de vista de la técnica parlamentaria, hay algunas diferencias desde el punto de vista del reglamentarismo, digamos, que permitirían dilatarle... A Martín Menem le permite dilatar un poco más los plazos. Yo creo que ahí va a pasar tiempo hasta que se trate, ¿no? Sí. El gobierno jugó mucho a dilatar hasta el 25 de mayo, de ahí la propuesta del presidente del pacto de mayo, que se estiraron un poco esos plazos. Lo planteó el senador Atauche. Nosotros pensábamos, dijo el senador, el jefe del bloque de la Libertad Avanza, que esto se podía llevar a un momento de negociación. Hubo, sí, una señal interesante en diputados, ya que la pregunta de ustedes fue por ahí, respecto de, bueno, cómo se negoció con los gobernadores desde el lado de Franco, desde el ministro del Interior, y por otro lado, desde Martín Menem con los radicales, digamos, que están siendo tan cuestionados, vilipendiados muchas veces por el presidente, solo cinco diputados radicales bajaron ayer a esa sesión. Sí, ayer no bajó. Y después les pagaron con la presidencia de la Comisión de Previsión, que eso, en términos, afuera del Congreso no significa nada, adentro del Congreso significa un montón. Sí, Mariano, gracias. A propósito de esto de posponer, que nos decía también Mariano Espresapia, de la Redacción de la Nación, uno de los que había planteado esta posibilidad era el senador juez. Tengo entendido, Carla, que Carla Ricciotti está en el Senado. ¿Estás con juez, Carla? ¿Estás con juez, Carla?